Ahora vamos a ver cuáles son las tres casas más baratas de Las Vegas. Está en este momento en $210,000. Claro que hay que hacerle una nueva cocina. Los baños también necesita un poco de remodelación. Vamos ahora a la segunda casa más barata de Las Vegas. Un poco chiquita la casa. La cocina hay que hacerle un poco de remodelación. Esto de los ladrillos parece que fue un arte decorativo de la persona que vivía ahí. Yo siempre le digo a las personas que no le pongan tanto ladrillo y esas cosas. Porque lo que le puede gustar a usted puede ser que no le guste a otro. Cuéntenme entre la primera y la segunda cuál le gustó más. Hay solamente $5,000 de diferencia entre una y la otra. Vamos ahora a ver la tercera casa más barata de Las Vegas. Y es por $240,000. La casa pequeña pero bueno tiene un patio grande. El pago mensual sería de $2,148 al mes. Hoy 19 de mayo vamos a ver las tres casas de familias más baratas de Las Vegas. Vamos a ver cuánto costaría el pago mensual de una casa de $300,000 aquí en Las Vegas. También vamos a ver cuánto sería el down payment. Cuánto serían los costos de cierre. Vamos a ver qué está pasando con el mercado. Está subiendo, está bajando. Bueno y sin más ahí vamos con las tres casas más baratas de Las Vegas. También vamos a ver cuántas casas en Las Vegas hay disponibles en este momento por debajo de $300,000. Para eso vamos a ver mi computador. Bueno este es el MLS. Este es el sistema que usamos todos los realtos que tenemos licencia aquí en Las Vegas, Nevada. Puse solamente el criterio del precio, puse casas de familia que estén activas en el mercado. No vamos a elegir ninguna casa reposeída o short sale, foreclosure. Solamente vamos a ver casas convencionales. Cuando se pone casas convencionales posiblemente también están ahí las FHA. Casi todas las casas tienen al menos posibilidad de convencionarlas. Si tú eres convencional posiblemente también tengas FHA. No necesariamente siempre tienen que tener ambas. Puede ser que muchas veces los agentes por una cosa u otra deciden ponerla convencional y no FHA. O sea, como tengo más posibilidades de casas convencionales, esa es la que voy a dejar. No le puse solamente CASH porque si no elijo ninguna fuente de financiamiento, pues entonces ahí también estaríamos viendo las CASH. Pero si usted tiene CASH y usted quiere comprar, pues venga yo le hago una búsqueda personalizada a usted. Lo único que tiene que hacer es llamar a este número en pantalla. Ok, entonces hay por debajo de $300,000, 35 casas en todas Las Vegas. Para que tenga una idea de dónde se encuentran estas casas, aquí les vamos a enseñar. Yo hice un círculo, 15 milas en todas Las Vegas y bueno, aquí están todas las casas. El área está cerca de North Las Vegas, Washington, pegada a los hoteles de Downtown y alguna que otra por aquí, por esta zona. Ahora vamos a ver cuáles son las tres casas más baratas de Las Vegas. Para eso vamos a ver los resultados y vamos a empezar por la casa más barata de Las Vegas. Están en este momento en $210,000. Recuerde, miente, que estas son en la fecha de hoy. A lo mejor mañana es otra. Pero esta casa en particular ya lleva buen tiempo, que la estamos viendo acá. Y por una que otra razón no se vende. Vamos a ver cuál sería la razón de una casa que no se está vendiendo. Vamos a ver las fotos primero. Esta es una casa que tiene tres cuartos, dos baños, está en $210,000 y es de 1962. Tiene $6,098 de pies cuadrados. Pónganme en los comentarios qué usted cree de la casita. ¿Le conviene la casa más barata de Las Vegas? Claro que hay que hacerle una nueva cocina. Quizás remodelar un poco ese piso. Los baños también necesita un poco de remodelación. Y bueno, solamente tiene cinco fotos. Y esta casa está en probate. ¿Qué quiere decir probate, mi gente? Que tienen que ir a corte. Posiblemente la persona que estaba ahí perdió la casa, no siguió pagando. Y bueno, por alguna razón tiene que ir a juicio para ver si se vende la casa y si alguien la reclama. Casi nunca pasa, pero puede pasar. Usted la pone en probate. Usted le manda una oferta a esa casa y aunque ya le haya mandado una oferta, haya hecho su inspección y su appraisal el día del juicio. El juicio de una casa de probate es público. Cualquier persona puede ir y cualquier persona puede hacerle bit. Es decir, puede apostar por arriba de la casa que usted ya ha llevado como 20 o 30 días en contrato. Eso es lo único malo. Hasta ahora pasa muy poco, pero puede pasar. Yo tuve un caso una vez que ya estaba casi a la hora de comprar la casa y me dijeron que alguien estaba queriendo apostar. Mi corazón empezó tuki, tuki, tuki. Pero al final no apostó. Si no, entonces tenía que yo quizás poner un poquito de dinero por arriba o dejarla ahí. Bueno, sin más, vamos ahora a la segunda casa más barata de Las Vegas. Esta casa tiene solamente 875 pies cuadrados por dentro. Es una casa de 1960. Tiene 6098 pies cuadrados adentro. Un poco chiquita la casa. Tiene su cerquita, delante. Piso. No la veo tan mala adentro. Por lo menos tiene 42 fotos. La cocina hay que hacerle un poco de remodelación. Esto de los ladrillos parece que fue un arte decorativo de la persona que vivía ahí. Yo siempre le digo a las personas que no le pongan tanto ladrillo y esas cosas. Porque lo que le puede gustar a usted puede ser que no le guste a otro. La cocina sí hay que darle un poquito de remodelación. Lo bueno que es de gas. Casi siempre las casas viejas no son de gas, son eléctricas. Y bueno, eso te aumenta un poquito más el bill eléctrico. Pero cuando es de gas, un poco que compensa cuando hay tiempo de frío y cuando hay tiempo de calor. Tiene los cuartos con carpeta, pero no lo veo tan mal. No sé qué usted cree, el baño sí está semi remodelado. Uy, como tiene fotos. Y tiene su poquito de patio, bastante grande el patio. ¿Qué usted cree de la segunda casa más barata de Las Vegas? Cuénteme entre la primera y la segunda, cuál le gustó más. Fíjense que hay solamente 5 mil dólares de diferencia entre una y la otra. Vamos ahora a ver la tercera casa más barata de Las Vegas. Y es por 240 mil. Esta casa tiene 760 pies cuadrados adentro. Es de 1950. Afuera tiene un lote de 6 mil 534. Cuesta 240 mil. Vamos a ver las fotos. Ahí tiene 15 fotos. Coméntenme lo que usted cree, si le gusta. La casa hasta parece que está un poco habitada. Parece que ahí tiene el cuarto de una niña. Para si ya esto tiene niña. La casa pequeña, pero bueno, tiene un patio grande. Al parecer tiene una entrada por el lateral. Así que si usted es una de las personas que tiene su carro, quiere entrarlo, está comprando la tercera casa más barata de Las Vegas y tiene su entrada de RV Parking, al parecer. Como ya le dije, hay solamente 35 casas por debajo de 300 mil. Vamos a ver cuánto quedaría el pago de una casa de 300 mil. Y ya está viendo que no es la gran cosa, ¿no? Aquí en este mortgage calculator ponemos una casa de 300 mil con el 3.5% de down payment por un préstamo de 30 años. O interés del 6.292, que es más o menos lo que está ahora. Y también sus taxes y su aseguranza. Con todo y eso, y el PMI, porque el PMI no compra la casa con el 20%, sino que usa un FHA del 3.5. Eso le daría que el pago mensual sería de 2.148 dólares al mes, donde al principal interés sería 1.790. Cuénteme si le parece o no cara el pago mensual de esta casa. Yo siempre le digo a la gente, comprese casa, porque de todas maneras se puede refinanciar. Vamos a ver cuánto le quedaría la misma casa. Vamos a decir que pase uno o dos años, bajan los intereses al 4%. ¿Cómo me quedaría el pago? Sería 1.739. Estamos hablando de casi 400 dólares, 300 a 400 dólares que bajaría tu pago mensual si la compras de ahora. La diferencia es que si pasan 2, 3 años, en vez de estar pagando renta y pagando la casa a otra persona, ese dinero se lo estás poniendo a tu casa y no se lo regalas a nadie. Vamos ahora un poco a las estadísticas a ver qué está pasando con los precios. ¿Están bajando los precios? Estoy seguro que mucha gente dice, no, voy a esperar a que bajen los intereses, a que bajen los precios. Bueno, si usted compró casa en mayo del 2022, que de hecho tenía un cliente, los otros días tuve que decirle, ¿sabes qué? No te conviene. Él había comprado la casa por aquí, por mayo, abril, y estaba casi en el pico de la piragua, donde más altos estuvieron los precios en los últimos años. Si te das cuenta, las casas bajaron a un promedio de 425 mil. O sea, de 481 a 425 mil. Eso estamos hablando de casi 50 y pico mil dólares, mi gente. Y desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023, el precio de 425 mil se mantuvo por todos esos meses. Y no fue hasta marzo, de marzo a abril, que subieron a 430 mil. Es decir, subieron 5 mil dólares. ¿Por qué subió, Juan Carlos, si los intereses todavía siguen altos y están más altos ahora que nunca? Bueno, eso fue debido al poco inventario que hay. Si usted va a Home for Sale, vemos que la cantidad de inventario ha estado bajando. Esto es lo de un año, si lo podemos ver, el máximo. Fíjate que estamos comparados con el bajo inventario que hubo en 2021-2022, cuando las personas tenían que pagar por arriba del precio de las casas. Ahora, eso no está pasando en este momento, porque no todo el mundo está calificando. No hay una guerra de las galaxias todavía con las casas. Pero sí estamos viendo que hay más ofertas en las mismas casas. Y los costos de cierre que antes, hace un mes atrás, te podían dar 10 mil, 15 mil dólares de costo de cierre. Ahora estamos viendo que está disminuyendo eso. Y bueno, eventualmente lo que va a pasar es que no te van a dar el costo de cierre. Para aquella gente que todavía está esperando un milagro, ese milagro no lo veo venir por ahora. Yo siempre le he dicho que yo me guío por esta tabla que es la tabla del FRED, que es lo que da una data de toda la economía de los Estados Unidos. Y te enseña el precio y promedio de las casas vendidas en los Estados Unidos desde 1963 hasta la fecha. Y como ustedes pueden ver, las casas han subido siempre de precios. Inclusive, miren acá, cuando bajó de precio en el 2007-2008. Por supuesto que no en todos los Estados Unidos bajó el precio de las casas de la misma manera. Pero sí te das cuenta que como promedio bajó grandemente. Y este fue el bajón más grande que tuvo los Estados Unidos hasta la fecha. De esta misma gráfica, yo lo que hice fue bajar las datas. Y hice un video que lo voy a mostrar por acá. Ese video te explica cómo estadísticamente se puede probar que cada 20 años tu casa dobla el precio. Es decir, si tú compraste una casa de 300.000 hoy, de aquí a 20 años, la casa debe valer más de 600.000 dólares. Y lo bueno es que a lo mejor, con suerte, usted compra esa casa con un programa de ayuda que nosotros tenemos acá. O con un poquito de dinero entre el double payment y los costos de cierre, sea menos de 20.000 dólares. Bueno, 20.000 dólares, espera 20 años y te haces de 600.000 dólares. Porque anyway, usted tiene que pagar renta. Es como que su casa es una alcancía. Espera 30 años y no solamente por el dinero que usted le ha metido a la casa, sino que por el mercado que siempre sube, por el tema de la inflación. Es donde usted dice, bueno, agradecido haber comprado en el peor momento de la historia de los Estados Unidos. Fíjate cómo es que el peor momento de la historia conocido en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, fue el 2007 cuando empezaron a bajar los precios de las casas. Si te das cuenta, hay bajones de precios de las casas, pero nunca fue nada tan brusco como el 2007, 2008, 2009, que empezaron a bajar todo el precio de las casas. Y sin embargo, en este momento está casi que al doble de precio promedio en los Estados Unidos de 436. En aquel momento, el momento más caro de Tujo Las Vegas era de 257. Si tuviera que ver, casi el doble. La moraleja es que usted, aunque compre en el momento más malo de la historia de los Estados Unidos, solamente lo que tiene que hacer es esperar, 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 y solo el dinero se le va a multiplicar. Ya por último, le quiero enseñar lo que ha pasado con los intereses en este último año. Esto es lo que ha pasado, ha subido, ha bajado, ha subido. En estos momentos subió un poquito y está casi por los 7, pero sube y baja y ha estado así constantemente. El pico donde subió fue en marzo 2, que subió a un 7.1. Entonces, mi gente, no hay mal que dure 100 años. Lo que yo siempre les recomiendo es lo mismo que hago yo. Si no has visto mis videos donde he puesto cuándo es el mejor momento para comprar casa, me dio a mí la convicción de que yo debo comprar dos casas todos los años. Y eso es lo que he hecho en los últimos años. Y eso es lo que me ha permitido ser millonario aquí en los Estados Unidos. Yo cuando voy a comprar mi casa, te lo juro de corazón, yo no busco la mejor opción. Yo busco una casa que me guste, que cumpla condiciones para yo poderla rentar, que alguien me la rente, que alguien le guste la casa. Y si no has visto mis videos de Airbnb, los voy a dejar por aquí también, donde dice cómo yo le saco muchísimo dinero a mis casas. Yo le saco más de 4 mil dólares por mes a las casas de renta en Airbnb, rentándola mes a mes. Es completamente legal, no tiene ningún tipo de problema. Es una cosa que usted también pudiera hacer. La cosa es que otra gente te pague la casa. Mucha gente me dice, ay Juan Carlos, ¿qué pasa si yo no puedo afrontar mi pago mensual? Pues mi gente, usted se renta un cuarto y renta el resto de la casa y vive de gratis. O compra una casa con estudio, se renta usted en el estudio y renta la casa. Pero mientras tanto, mientras que usted la pueda afrontar, usted le renta el estudio a otro y le ayuda a pagar la casa. Pero si eso me pareciera poco, los bancos cuando usted compra una casa FHA y compra una casa convencional, pues te protege de que si usted pierde el trabajo por una crisis o cualquier cosa que lo voten de trabajo, usted lo puede demostrar, usted puede llamar al banco, decirle su situación y por obligación el banco tiene que darle un ajuste de pago o aguantarle el pago por un tiempo. De lo contrario, si usted está rentando y usted se queda sin trabajo, no hay mucho que hacer porque mi casa es mi casa y si usted no me la paga, pues yo la pierdo. Entonces legalmente usted le puede hacer una eviction y en menos de un mes usted puede estar fuera de su casa por no hacer un pago. Por supuesto, cuando usted va a comprar una casa, el pago te va a salir como 200, 300 hasta 400 dólares más caro que quizás cuando estás haciendo una renta. Pero mi gente, a la larga, cuando pase 2, 3 años, lo que te parecía caro hoy para pagar por tu casa mensual porque te convenía, porque la renta te era más barato. Entonces ahora lo vas a ver barato porque eso es lo que ha pasado en los últimos años. Si llegó hasta este final, pues démelo un like porque le voy a agradecer eso para que YouTube le diga a todas las demás personas que, bueno, vale la pena ver estos videos. Ponganme la campanita acá porque eso le va a notificar a su teléfono cada vez que yo saque un video. De hecho, lo saco de lunes a viernes todos los días a las 12 del día. Si usted quiere una consulta completamente gratis, llame a este número que está aquí en pantalla y con mucho gusto le pudiéramos estar ayudando. Tenemos programas para primeros compradores, tenemos programas para segundos compradores. Así que si usted quiere invertir en bienes y raíces, llámenos para nosotros decirle cómo usted pudiera comprar con el 5% de down payment aquí en Las Vegas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.